Muy buenas noches. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello les da la más cordial bienvenida a la sesión del Encuentro Cultural Online. Antes de comenzar, queremos contarles que en esta charla no habrán preguntas, pero sí pueden enviar sus saludos y comentarios en el chat que está a la derecha de sus pantallas. Muchas gracias por su atención y ahora los dejo con el señor Felipe Caradín Mezcármeta, Director de Extensión Cultural, que les dará algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos y nos alegramos mucho de poder reencontrarnos hoy. Gracias a la temporada cultural online de la Universidad Andrés Bello, podemos volver a vernos y a reencontrarnos y a estar unidos. Como habrán visto en el video que recién se transmitió, o si no, lo podrán ver en nuestra página web cultura.unab.cl, Ahí podrán ver todo el programa que hemos preparado para ustedes para este año 2021. También hemos hecho un folleto digital en el que está programado todo el año, desde hoy hasta fines de diciembre. Esta es nuestra primera actividad cultural y con esta oficialmente damos inaugurado e iniciado este año 2021 de nuestra temporada cultural. Les vamos a ofrecer distintas actividades, desde las conferencias como el encuentro cultural de hoy, tendremos también música clásica, música popular, jazz, cursos, más de 13 cursos diferentes. Tenemos también exposiciones fotográficas, visitas guiadas a museos importantes del mundo y muchas otras actividades artísticas, culturales y también académicas. Por eso los invito a maravillarse y a envolverse por la cultura. Queremos que ustedes sean testigos y protagonistas de la temporada 2021. Hoy, para iniciar esta nueva temporada, hemos organizado este encuentro cultural titulado Grandes Inventores. Y esta primera sesión está dedicada a la electricidad, esta energía fundamental e imprescindible que mueve que mueve hoy nuestro planeta. Algo tan básico, algo que a uno le parece como elemental, pero si imaginamos, ahora podemos estar conectados. Ustedes me pueden ver, podemos escuchar al conferencista gracias a la electricidad. Por eso hemos invitado a nuestro querido profesor Cristóbal García Huidobro, para que él pueda profundizar y enseñarnos en este tema tan importante. Cristóbal es licenciado en Historia de la Universidad Católica y es doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Así que muchas gracias, Cristóbal, por participar y por una vez más estar dispuesto a colaborar con nuestra temporada cultural de la Universidad André Peña. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, Felipe? ¿Está todo? ¿Se escucha correcto? Sí, bien. Ya, fenomenal. Bueno, primero que todo, antes de partir, yo les quiero dar las gracias a la Universidad, a ti, a Catalina, a todos los de extensión en la Universidad por la invitación. Siempre es rico volver acá a la Universidad. Y nada, pues vamos a lo nuestro. Vamos a esta exposición que tenemos que hablar sobre la electricidad que yo le he puesto. El siguiente nombre es la electricidad, la fuerza que mueve al mundo. Primero que todo, ¿se ve bien la presentación? Sí, sí, sí. Precisamente a nuestro mundo funcionando. Sin electricidad no hay transporte, no hay telecomunicaciones, no hay electrodomésticos y, en definitiva, todo lo que hace la vida moderna ser la vida moderna. La electricidad nos rodea, no solamente la electricidad producida en forma artificial, sino que también la electricidad natural. Los rayos, por ejemplo, son gigawatts de energía que se producen en la atmósfera, ¿no es cierto?, y que caen al suelo. Los relámpagos también son parte de esa electricidad natural. El campo electromagnético de la Tierra, ¿no? Esta es una representación matemática del campo electromagnético, que es lo que permite que el Sol, en definitiva, no fría a este planeta, ¿no? Que le quite su atmósfera, que efectivamente la radiación solar no calcine a nuestro planeta. Y efectivamente ese campo electromagnético que se produce de la fricción, hasta donde se sabe, del núcleo de hierro que tiene la Tierra y produce este fortísimo campo magnético, es precisamente algo que nos mantiene a salvo. La electricidad está en algunos animales, ¿no es cierto?, la anguila eléctrica, cuenta un códice egipcio que sin que los egipcios supieran que existía la electricidad, hablaban de los rayos, no, de los rayos del río. En el Nilo se encontraban estas anguilas que producían una descarga eléctrica y es bastante fuerte, de hecho puede matar a una persona con una afección cardíaca o un niño, ¿no? Y se decía que estos peces eran los protectores del resto de los peces del Nilo, ¿no? Efectivamente la electricidad que producen animales como la anguila eléctrica, ¿no?, efectivamente son de estas maravillas naturales como un medio de defensa frente a cualquier depredador. Pero incluso nosotros, yo en estos momentos estoy hablando, ¿no?, con ustedes que me escuchan, porque en mi cerebro hay una serie de impulsos eléctricos, ¿no?, que se traducen eventualmente en movimiento, por ejemplo, el movimiento de mi boca, el que yo esté respirando se debe fundamentalmente también a impulsos eléctricos que cruzan mi cuerpo, ¿no?, los músculos, cuando yo muevo mis manos, cuando muevo mis ojos, etc., se mueven precisamente por impulsos eléctricos que vienen desde el cerebro y que mueven nuestro cuerpo. La electricidad, como les decía, está en todas partes, ¿no? Está en esos momentos desagradables, ¿no?, cuando uno va a tocar a otra persona o toca una manilla metálica y ¡tam!, viene la descarga eléctrica, ¿no? Eso se produce fundamentalmente porque usualmente nosotros estamos cargados eléctricamente, utilizamos algo que produce electricidad, roce, pero no nos descargamos porque estamos con, no sé, con suelas de goma que nos aíslan. Pero cuando yo voy a tocar algo metálico, ¡tam!, se hace esa descarga que usualmente tiende a ser dolorosa. Incluso, fíjense ustedes, en cosas tan chistosas y pequeñas como un experimento cuando a uno le pasaban un globo por la cabeza y quedaba a uno todo chascón y cargado, bueno, esa es la energía estática, lo mismo que en la descarga que uno tiene cuando toca una manilla, ¿no? Esa es la energía que nos rodea, que se produce tan tan solo el roce, ¿no? Y, bueno, también la literatura, no sé si ustedes recordarán, ya después voy a hablar de esto un poco más largo y tendido, Frankenstein de Mary Shelley, aquí hay una representación, hay una película, en el gran Boris Karloff, Frankenstein o el Nuevo Prometeo, se llamaba el libro, el libro de Mary Shelley, y que es un libro escrito a principios del siglo XIX, donde se estaban haciendo experimentos con electricidad, porque se había descubierto que si uno le aplicaba electricidad a un músculo de una persona que estaba fallecida, se volvía a mover. ¿Por qué era eso? Bueno, Mary Shelley hace toda una historia de ciencia ficción, siglo XIX, hablando de un doctor de apellido Frankenstein, que construye un cuerpo, ¿no? Y que le da vida precisamente a través de descargas eléctricas, y termina creando este monstruo de Frankenstein, que no tiene nombre, ¿no? Pero que efectivamente el ser humano se ha transformado en una especie de dios, ¿no? Porque ahora es capaz de crear vida de la muerte. Bueno, ese dejo, ¿no es cierto?, fantástico que tiene Mary Shelley respecto a lo que es la electricidad, se tradujo precisamente en su novela, y hasta, y donde hay una conexión entre ciencia y fantasía. Por eso, repito, algo que ya les he dicho antes, la electricidad está en todas partes, nos rodea. Bueno, pero vamos a lo que es propiamente histórico. Pasemos de esta introducción. Los primeros estudios científicos, o que podríamos llamar científicos, sobre la electricidad, le pertenecen a un filósofo griego, que se llamaba Tales de Mileto, que también era un científico, también era un hombre preocupado de la física, de la química, ¿no? Pero lo curioso es que en el mundo griego, el mundo helénico, ocurría que los científicos eran a su vez filósofos. Tales de Mileto se había dedicado a estudiar varias cosas que le llamaban la atención. Entre ellos, por ejemplo, esta pieza que ustedes ven acá al lado, que es una pieza de ámbar, ¿no? Esta resina de árbol petrificado, ¿no? O fosilizada, y que se transforma en una especie como de joya, en fin. Los griegos habían descubierto que al frotar piezas de ámbar, se formaba una descarga. Incluso si se frotaba muy fuerte, podía incluso no encontrar una chispa. Tales de Mileto trata de estudiar por qué se produce esto. Él nunca logra explicar por qué, ¿no? Pero analiza el fenómeno, lo observa, y le llama la atención. Lo mismo también empieza a analizar unas piedras que son muy famosas en una ciudad que se llama Magnesia, en Grecia. Y él se da cuenta que esas piedras atraen a otras piedras, e incluso, y trata de descubrir por qué. Llega a la conclusión de que en realidad estas piedras se atraen a un metal, al hierro, ¿ya? Y lo que no, nunca logra entender Tales de Mileto era que lo que él estaba viendo era el descubrimiento del magnetismo, ¿ya? Eso era lo que está entendiendo él, que es un tipo de fuerza eléctrica. De hecho, es muy notable porque los griegos, el nombre que le daban al ámbar, en el griego clásico, era electrón. Similar a la partícula eléctrica, que de hecho, de ahí viene su nombre. Esta partícula eléctrica llamada electrón, no sé qué parte de la nube, ¿no? De la nube atómica, y efectivamente, parte o surge el nombre de electricidad, ¿no es cierto? O lo eléctrico, precisamente, de una pieza que hoy día nadie pensaría que tiene que ver con la electricidad, como era el ámbar. Pero los griegos habían descubierto las propiedades eléctricas del ámbar y le llamaron electrón. Ahora, vamos a tener que esperar bastante tiempo, ya hacia el final del siglo XVII, a principios del XVIII, para que veamos estudios sobre la electricidad que sean precisamente parte de lo que es el análisis científico, a través de la observación y del método científico. Y el personaje que está acá, es un señor que se llamaba Galvani, y que había inventado un método que se llamaba la galvanización. Fundamentalmente, y aquí ven los experimentos de Galvani, lo que hacía él era producir energía electroestática a través de este disco que giraba en torno a unas cuerdas, ¿no es cierto? Y él la giraba, 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 y él acumulaba energía eléctrica precisamente en este pomo que ustedes ven. Y con ella tocaba cadáveres de ranas, de pollos, de sapos, en fin. Y él descubría que había un movimiento. Él dice, bueno, si los seres vivos se mueven, y este movimiento yo lo puedo replicar precisamente introduciendo una corriente eléctrica, entonces probablemente nosotros nos movemos, hablamos, respiramos, bueno, hacemos todo aquello que, en definitiva, bueno, nos mantenemos vivos, precisamente porque quizá esa misma corriente eléctrica corre en nuestro cuerpo. Bueno, Galvani tenía toda la razón. Tenía absolutamente toda la razón. Porque, bueno, yo no soy médico, indudablemente, pero si hay algún médico que esté escuchándonos, evidentemente estará de acuerdo conmigo que, fundamentalmente, nosotros movemos nuestro cuerpo producto de impulsos eléctricos. Otro gran personaje, también más o menos de la misma época, del siglo XVIII, este personaje que quizá ustedes conocen, aparece en el billete de 100 dólares, ¿no es cierto?, que es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es conocido por haber sido uno de los redactores del Acta de Independencia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Era un filósofo político, también un gran diplomático, ¿no es cierto?, él fue el que logró conseguir la ayuda francesa en la guerra revolucionaria norteamericana contra los británicos. Pero también, nuestro querido amigo Benjamin Franklin era un científico amateur. Y una de las grandes pasiones que había tenido Franklin era, precisamente, estudiar la electricidad. Y él se preguntó si era posible conducir la electricidad, ¿cómo poder hacerlo? Él le interesaba, fundamentalmente, porque era muy común en la costa este de los Estados Unidos que cuando había tormentas eléctricas, caían los rayos a la Tierra y provocaban incendios. Él decía, bueno, ¿cómo podríamos evitar que eso ocurra? ¿Cómo podemos evitar que hayan rayos que quemen casas, que destruyan plantaciones? Debe existir alguna manera de disipar la energía. Y Franklin hace un experimento que es muy conocido, y es una historia que le cuentan a los niños, ¿no? Que un día, en una tormenta, Benjamin Franklin sale a elevar un volantín, una cometa, ¿ya? Y para lograr atraer el rayo, pone en la cola del cometa una llave. Y lo que hace Franklin es elevar el volantín, con mucho cuidado, eso sí, porque él podría morir en esto. Y en el apogeo de la tormenta, un rayo toca la llave y baja precisamente por la cuerda, ¿no es cierto?, de la cual se sostenía el volantín. Evidentemente, Franklin no la estaba sosteniendo, estaba amarrado el volantín. Y él se da cuenta que no muere electrocutado porque la energía se disipó en el suelo. Por lo tanto, Franklin llega a la conclusión de que si nosotros ponemos una vara de metal, que pueda atraer un rayo, entonces esa vara va, si nosotros la conducimos, aislamos, ¿no es cierto?, el cable que conduce la electricidad y lo ponemos a tierra, entonces la electricidad, la energía de ese rayo se va a disipar. Bueno, este es el origen de los pararrayos. En Chile no tenemos tanta costumbre de ver rayos tocando el suelo, fundamentalmente porque tenemos la cordillera que opera como un gran pararrayos, precisamente cuando tenemos tormentas eléctricas, si es que las tenemos, o al menos con la capacidad de generar ese tipo de descarga. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que a través de la observación, nuevamente, el ser humano es capaz de producir, reproducir un experimento, y encontrar una función práctica. En ese sentido, Franklin era un hombre brillante. Otro gran genio, y al cabal le debemos parte de nuestra civilización, son exagerados, es este caballero que ustedes ven aquí a la izquierda, Alessandro Volta. Volta, entre otras cosas, es el creador de la pila eléctrica. Aquí hay un cuadro que representa a Volta, mostrándole a Napoleón Bonaparte cómo funcionaba la pila que él había inventado. Una especie de repositorio de energía, porque claro, tenemos la energía bruta, de la cual Franklin quería evitar los desastres que producían cuando tocaban tierra, y por lo tanto él quería conducir esa energía, pero no se le ocurrió aprovecharla. Volta, por el contrario, dice, bueno, no solamente podemos conducir esa energía, quizá la podemos acumular. Y encuentra una forma, precisamente a través de esta pila eléctrica, que era gigante, de hecho hay un modelo que yo he visto en un museo en Italia, que es bastante grande, aquí hay una versión más pequeña, como ustedes pueden ver, pero esto va a ser la tatarabuela de esto, de las baterías que nosotros utilizamos, por ejemplo, las que estoy utilizando en el control remoto, que me permite pasar las, ¿cómo se llama? las diapositivas. Las baterías que todos los teléfonos celulares de ustedes o de sus computadores tienen, de una forma u otra, descienden precisamente de la batería que inventó Alessandro Volta. Y precisamente por sus contribuciones, una medida eléctrica, el voltio, lleva su nombre. Otro gran, ¿no es cierto?, científico, ¿no es cierto?, es este señor que se llama André Marí Ampere. De hecho, Ampere es uno de los padres fundadores de la ciencia, del estudio del electromagnetismo. Es decir, la correlación que existe entre aquellos elementos magnéticos, ¿no es cierto?, y la electricidad, y cómo esa energía puede ser utilizada. Después vamos a hablar de Michael Faraday, que es el otro gran padre del electromagnetismo. Y efectivamente, Ampere, una de las medidas de potencia eléctrica, es precisamente lleva su nombre. Ahora, todos estos personajes, Volta, Ampere, Franklin, etc., viven más o menos en la misma época. Es decir, mediados, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y es un periodo fundamental en la historia del ser humano, porque es el periodo de la primera revolución industrial. Para graficarlo, he puesto este motor, ¿no es cierto?, que ustedes ven acá, que en realidad no es un motor eléctrico, sino que es un motor de vapor. Ustedes ven aquí, ahí se puede ver a mano izquierda mía, está la caldera, ¿no es cierto?, y que genera presión de vapor precisamente por el calor que se logra hacer a través de la combustión, y que eventualmente termina moviendo estas ruedas. La revolución industrial nos va a mostrar la capacidad que tiene el ser humano para producir en masa cosas. Por ejemplo, la ropa que ustedes están utilizando es toda ropa producida en masa. No es una ropa artesanal, no es un artesano, un hilandero que hizo la camisa, o la polera, o los pantalones, o la falda que cada uno de nosotros podría estar usando. Que se demoraba, no sé, un mes en hacerla, sino que es una máquina, es la que produjo precisamente la ropa que estamos usando. Durante la primera revolución industrial, lo que ocurrió es que se dio ese salto del artesanado, ¿no es cierto?, del producto artesanal, hecho a la medida de la persona que lo solicitaba, y por lo tanto extremadamente caro, a un producto que era hecho en masa, prescindiendo de los trabajadores en su gran mayoría, porque eran máquinas las que hacían precisamente la función creadora. Ahora bien, la revolución industrial, la primera, la segunda y la tercera, que es la en la que nos encontramos hoy día, siempre han tenido hambre de energía. La primera energía a la que se le echó mano, ¿no es cierto?, durante la primera revolución industrial, fue precisamente el vapor, la fuerza del vapor a través de la combustión. Pero, no era particularmente eficiente, no eran particularmente eficientes las máquinas a vapor, consumían mucho, no producían tanta energía, por lo tanto, había que buscar formas distintas, formas nuevas de producir energía, más barata, más rápido, más segura y más eficiente. Ahí es cuando va a surgir la figura de este gran científico británico, llamado Michael Faraday, Faraday, se pone a estudiar efectivamente la relación que existe entre los imanes, los magnetos, cómo él podía incluso hacer levitar cosas a través del uso de magnetos, y eventualmente logra crear un motor que precisamente funciona con lo que se llaman electroimanes. Ese motor, hoy día, o sea, ese motor, es el tatarabuelo de motores como este, motores eléctricos, que, por ejemplo, mueven el ventilador que mantiene frío mi computador para que no se sobrecaliente y explote. Motores eléctricos que mantienen la refrigeración, por ejemplo, de los automóviles que ustedes tienen, o de su aire acondicionado. En definitiva, cualquier motor eléctrico proviene precisamente de la creación de Faraday. Esos motores eléctricos mantienen funcionando al mundo hoy día. ¿Y de qué se alimentan? De electricidad. ¿Cómo producimos electricidad entonces? ¿Cómo la producimos masivamente? ¿Cómo utilizamos la electricidad para darle fuerza a nuestras máquinas? ¿Cómo generamos electricidad? Bueno, esa es la gran pregunta del siglo XIX. Lo que ustedes ven acá, en esta imagen, son generadores, ya más antiguos, del segundo tercio del siglo XIX. Y, bueno, podíamos utilizar, podíamos generar energía eléctrica quizá con vapor, pero no tenía ningún sentido. Podíamos utilizar combustión, por ejemplo, a través del uso de carbón, pero en la misma cuestión, sigue siendo energía, digamos, la utilización del vapor. Podíamos utilizar motores de combustión interna, pero estaban en pañales. Benz y diésel estaban recién inventando este tipo de cosas. Entonces, tiene que existir alguna manera, ¿no?, de producir energía. Bueno, tiene que haber una manera de también poder utilizarla. Y el gran, ¿no es cierto?, arquitecto, bueno, uno de los grandes, hay tres grandes, ¿no es cierto?, arquitectos, ¿no es cierto?, respecto al uso de la energía eléctrica. Uno de los primeros es este caballero que ustedes ven acá, Thomas Alva Edison. Edison era un polímata, ¿no es cierto?, un hombre que estuvo autodidacta por lo demás, pero que era un genio. Un genio por sí mismo y, lamentablemente, también un genio capaz de robarle las ideas a terceros y ponerle su nombre y aprovechándose de la buena voluntad o de la torpeza de terceros. El caso que le pasó a Edison con Tesla en su momento. Pero una de las creaciones propias de Edison y que tienen interés, son interesantes a lo que estamos conversando, es precisamente esta cosa que ustedes ven acá a mano derecha. Esa es la madre de todas las ampolletas que ustedes han visto a lo largo de su día. Esa es la primera, de hecho, ampolleta inventada por Edison. Edison es un frasco de vidrio que tenía un filamento de algodón y que al vacío se le inyectaba corriente eléctrica y producía luz porque el filamento de algodón estaba ahí incandescente. La primera ampolleta de Edison trabajó continuamente durante 13 horas y se quemó, pero ya es un inicio. Ahora venía la gran pregunta, bueno, ¿cómo mantenemos, no es cierto, funcionando por más tiempo la ampolleta? Que valga la pena, porque si no va a ser muy caro, nadie las va a querer comprar. Bueno, efectivamente Edison se las ingenió eventualmente para crear una ampolleta muy similar a estas que ustedes ven que ahora casi ya no existen en Chile porque están prohibidas. No son particularmente eficientes desde el punto de vista del uso de la energía, pero claro, estas ampolletas que eran tan comunes hasta hace unos años atrás y todavía son muy comunes en otras partes del mundo, provienen precisamente del invento de Edison. Ahora, en un momento Edison hace dos cosas. Primero, necesito generar electricidad. ¿Qué es lo que hace? Construye un generador eléctrico. Eso le permite dotar de electricidad a tres cuadras de la ciudad de Nueva York. Y ese va a ser el inicio de la compañía eléctrica Edison, que todavía existe en Nueva York y provee de servicio eléctrico a gran parte de la ciudad. Pero además también Edison dice, bueno, tengo que promocionarme, tengo que buscar una vitrina para mis productos, para mis ampolletas. Y lo que hace Edison es firmar un contrato precisamente para iluminar la exposición del centenario en Tennessee, que es la foto que ustedes están viendo. Y construyen esta pirámide de ampolletas, este partenón, no es cierto que todavía existe, de hecho, lo llenan de ampolletas, el templo que está atrás también. Para mostrar el poderío de la energía eléctrica producida por Edison. El hombre, de más de estar a decirlo, se hizo millonario. Un poco antes, saliéndonos del ámbito de la generación eléctrica propiamente tal, había otro científico norteamericano que, viendo lo que había hecho Edison, decía, bueno, quizás nosotros podríamos hacer lo mismo para comunicarnos. La electricidad es una corriente continua, pero qué pasa si yo le interrumpo y la doy, de nuevo, y le interrumpo y la doy, y le interrumpo y la doy. Quizás podría generar un código que alguien en otro lugar pudiera entender. Bueno, esa fue la idea de Samuel Morse, si ustedes lo ven, Samuel Morse, y que crea el primer telégrafo eléctrico. Si ustedes se dan cuenta, está este aparatito que suena pip, 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 que en definitiva son los pulsos eléctricos que se van mandando por una línea, ¿no es cierto? Y que son decodificados por un tercero que está al otro lado de esa línea y que entiende el código. Y por lo tanto, esto permitió por primera vez tener comunicaciones inmediatas o casi inmediatas entre lugares lejanos. Por eso, fíjense usted, cuando una de las grandes obras que se realizan en Chile es la construcción del telégrafo eléctrico para conectar Chile de norte a sur. Así, a la par con el ferrocarril, el telégrafo. Eventualmente vamos a tener transmisiones que no van a ser solamente dentro del mismo país, sino entre países o incluso intercontinentales. Eso va a ser un gran salto. Otro personaje que también mirando, así que esto era parte de este furor de invenciones, no es cierto, que existían a finales, mediados y finales del siglo XIX, es este personaje al que le debemos tanto, no es cierto. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell es el inventor del teléfono. Y los teléfonos de Graham Bell funcionaban precisamente a través de pulsos eléctricos. Y pasamos por ese teléfono que ustedes veían a este antiguo, ¿se acuerdan de estos que tenían discos? Uno tenía que esperar a que giraran de nuevo para poder marcar. Y hasta los celulares hoy día. Graham Bell es el bisabuelo, tatarabuelo, qué sé yo, de nuestros actuales teléfonos, que funcionan bajo otros parámetros hoy día que no tienen nada que ver, con microondas, en fin. Pero la base científica está precisamente en el logro de Alexander Graham Bell. Y nuevamente en domar esa energía indómita que es la electricidad. Entonces, Edison creando la ampolleta. Perdón. Faraday creando el motor eléctrico. Edison creando la ampolleta. Morse creando el telégrafo eléctrico. Graham Bell, el teléfono. Aquí tenemos una foto muy notable de Alexander Graham Bell haciendo la primera llamada intercontinental entre Estados Unidos e Inglaterra. Al otro lado de ese teléfono estaba la reina Victoria, recibiendo la llamada de Alexander Graham Bell. Y los otros grandes inventores de la electricidad, los grandes cultores de la electricidad son estos dos personajes que fueron socios durante mucho tiempo. Quizá el de la izquierda lo conocen más. Es Nikola Tesla, un científico de origen serbocroata, pero que hizo buena, o otro húngaro en su origen, serbocroata desde el punto de vista étnico, que hizo la mayor parte de su carrera en Estados Unidos. Y el personaje de la derecha es George Westinghouse, uno de los zares de la electricidad junto con Thomas Edison. Tesla había llegado a Estados Unidos literalmente con una mano por delante y una mano por detrás. Pero era un genio. Tenía grandes ideas para la producción de electricidad barata, incluso gratuita. Westinghouse, que no le creía mucho, veía, eso sí, en Tesla, la genialidad, porque además el hombre creaba inventos como sale el sol en las mañanas. Era un hombre extremadamente prolífico, igual que Edison también. Westinghouse tenía el dinero, tenía el capital y invierte, ¿no es cierto?, en los trabajos de Tesla. Tesla desarrolla, ¿no es cierto?, generadores eléctricos. Le gustaba sacarse fotos, ¿no es cierto?, con las fotos medias que ustedes ven así como estrambóticas, donde hay grandes descargas eléctricas. Y ahí está Tesla abajito, así como leyendo tranquilamente, porque él decía que se sentía muy cómodo en la presencia de la electricidad. Tesla es el creador de cualquier cosa que ustedes conozcan a control remoto. De hecho, el primer invento a control remoto que hubo en la historia de la humanidad es este barquito que ustedes ven acá, ¿no? Que tenía pilas eléctricas y que Tesla controlaba, literalmente, con un control remoto a unos metros de distancia. Los torpedos y los misiles teledirigidos se basaban fundamentalmente en la tecnología primitiva, eso sí, que había creado Tesla con este barquito. Y eventualmente va a ser adoptada por también la industria, por ejemplo, de la producción de televisores, en fin, y cualquier cosa que utilice un control a distancia. Pero quizá la obra más notable, y que lamentablemente nunca pudo entrar en funcionamiento, es esto. Este era uno de los laboratorios de Tesla en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y la idea de Tesla era producir electricidad sin necesidad de cables. Era mandar ondas de energía a través del aire, ¿no? Que pudiesen, en definitiva, encender objetos a distancia. Ese es el fundamento del Wi-Fi, hoy día. Es el fundamento que también existe en los teléfonos celulares. Lamentablemente, a esta altura, Tesla estaba recibiendo un boicot de Edison, fundamentalmente, que no quería que le quitaran el monopolio de producción eléctrica. O sea, Edison no solamente se hizo rico de sus inventos, sino que también de la generación, que mantenía su invento funcionando. Es muy notable, porque él entregaba el invento, creaba el invento y además entregaba la energía, que lo mantenía funcionando. Pero, ¿qué pasaba si llegaba un servo croata y decía, oye, ¿sabes qué? Ahora voy a producir electricidad en forma gratuita, porque esto va a bajar por los aires, vamos a producirla con un mínimo de esfuerzo. Y, bueno, la energía va a estar ahí. Usted la va a poder tomar sin necesidad de pagar. Eso era el fin del imperio de Edison. Westinghouse no lo miraba tan mal, no lo miraba tan mal, porque decía, bueno, no importa, tengo mis productos, la gente comprará las cosas y yo produzco nomás. Y la energía se sacara de otro lado. Eventualmente le quitaron, el boicot fue tan grande que a Tesla le quitaron, le terminaron por quitar el fondo del Estado. Porque esto fue construido no con la ayuda de Westinghouse, sino que fue construido con fondos del Estado de Nueva York. Y después Tesla cae en una espiral de depresión y de pena, precisamente porque su gran proyecto termina en nada. Esta torre que ustedes ven acá ya no existe, fue vendida como chatarra unos años después del cierre del laboratorio. Y, bueno, nuestro amigo Tesla descansa en esa esfera. Tesla tenía una fascinación por las esferas y pidió que cuando él muriese, lo cremaran y lo metieran dentro de una esfera. Y ahí está, en esa esfera, hoy día en un museo, Nikola Tesla. Cuando Tesla muere, en 1943, si no me falla la memoria, muere en un hotel en Nueva York. Cuando van a retirar el cadáver, porque Tesla no tenía familia, van a retirar el cadáver, llegan un montón de agentes federales, agentes del FBI, y que confiscan todo lo que estaba dentro de la pieza de Tesla. Habían varias maletas que tenían diagramas de inventos, de cosas que ni siquiera había patentado. Y cuando la prensa requiere, ¿no es cierto?, a las autoridades de por qué se está haciendo esto, y más encima a nivel federal en los Estados Unidos, que el gobierno de Washington está interviniendo en esto, el gobierno dice secreto de Estado. Esto ha dado para mil tesis conspirativas, ¿no es cierto?, y quizá aquí estaba creando Tesla o qué intereses tenía el gobierno norteamericano en lo que había inventado nuestro amigo Nikola Tesla. Pero, bueno, en definitiva, quedará el enigma, ¿no es cierto?, de qué había en la habitación de Tesla al momento de morir, y qué fue lo que se llevaron los agentes federales. Pero, claro, Nikola Tesla hoy en día es uno de los padres fundadores también de la modernidad. Los principios, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros hoy día tenemos transmisión por microondas, ¿no es cierto?, lo mismo el tema de las transmisiones satelitales, hoy día el Wi-Fi, etc., es producto precisamente del genio de Tesla. No sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás, fue noticia en Chile que Elon Musk, que es el dueño de la fábrica de automóviles Tesla, había puesto en órbita una serie de satélites que se iban a llamar Starlink, ¿ya?, y que justo estaban aquí a la altura, a la órbita geosincrónica sobre Chile, ¿ya? Esos satélites que hoy día están en el espacio, ¿ya?, van a buscar entregar internet de excelente calidad a bajo precio, ¿ya?, bueno, eso, el fundamento científico de eso se lo debemos precisamente a Nikola Tesla, uno de los grandes desarrolladores de la electricidad. Esto es muy notable, cuando muere Tesla, efectivamente había una serie de aparatos eléctricos en distintas partes, ¿no es cierto?, en los hogares norteamericanos, en las fábricas, en todos lados había aparatos eléctricos. Pero, nuevamente, eran poco eficientes, estaba siempre el problema de la eficiencia. La mayor parte de esos equipos eléctricos utilizaban estas cosas que parecen ampolletas, ¿no es cierto?, los famosos tubos de vacío, ¿ya? Les cuento una anécdota personal, yo, mi abuelo, tenía muchos tubos porque él era ingeniero civil eléctrico, y, bueno, había muchas de estas cosas en la casa, y yo jugaba con ellas pensando que eran así como ciudades dentro, así como barcos en una botella, y pensé que eran como ciudades o naves espaciales, ¿ya? Y me encantaba, y jugaba con mi imaginación, y una vez mi abuelo me dice, no, mire, yo te voy a mostrar cómo funciona. Y pone, los pone en un aparato, ¿no es cierto?, que era para probar los tubos, echan darle electricidad y brillaban. Me decía, pon la mano acá, los puse la mano encima y sentía el calor. Eso es energía perdiéndose, me decía, así ineficientes son. Pero todavía hay mucha tecnología hoy día que los utiliza, tecnología antigua, hoy día ya nada, utiliza tubos, ¿ya? Porque eventualmente estos tubos dieron paso a estos, ¿cómo se llama?, a estos instrumentos, ¿no es cierto?, llamados transistores, ¿no es cierto? Es la militarización. Un tubo, los tubos, habían tubos pequeños, tubos grandes, me acuerdo de haber tenido algún tubo en mis manos que era, no sé, del tamaño de una pelota de fútbol, ¿no? Pero los transistores no, los transistores son pequeños. Y si son pequeños, cumplen la misma función que un tubo, entonces yo puedo crear, por ejemplo, electrodomésticos que funcionen con transistores a mucho más bajo precio porque voy a necesitar menos material para poder hacerlo. Voy a hacerlos más pequeños, más transportables, ¿no? Bueno, ese fue un giro copernicano también. La militarización a través de la creación de los transistores. Por ejemplo, Japón, Japón que había terminado con su economía devastada después de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente la economía japonesa se empieza a reconvertir, ¿no es cierto?, hacia el sector de producción de electrodomésticos. Tener un producto hecho en Japón en la década de los 50 era muy mal visto porque era como de muy baja calidad. Pero cuidado porque los japoneses aprovechaban las ventajas comparativas, el ingenio japonés también, y el uso de los pequeños transistores para crear, por ejemplo, radios portátiles que cualquier persona podía comprar. Una de esas tremendas radios gigantescas, ¿no?, que uno veía en las casas como estas que les estoy mostrando acá. O, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, personas que son ya más mayores, que me acuerdo que en la casa de mis abuelos habían estos televisores que cuando uno los prendía uno tenía que quedarse como, no sé, cinco minutos esperando a que se calentaran los tubos para que dieran la imagen, ¿no? Lo mismo con las radios, uno las echaba a andar las antiguas radios con tubos y uno tenía que esperar a que se calentasen los tubos y de repente empezarse a sonar el sonido y era como una cuestión muy bajita y empezaba a escucharse la transmisión, ¿no? En ese sentido, ¿no? La minitualización, se me trabó la lengua, la minitualización efectivamente llevó a que se utilice, se siguiese utilizando electricidad en forma mucho más eficiente, pero al mismo tiempo también abaratando costos. Hoy por hoy, si ustedes se fijan, ya no quedan casi televisores que tienen esta pantalla, ¿no es cierto?, con el tubo catódico, ¿no? Ya casi no existen. Todas las pantallas son LED, planas, mucho más livianas, fáciles de transportar y si ustedes recordarán, hace 10 años atrás, el valor de un televisor de pantalla plana superaba los 10 millones de pesos. Hoy día, ustedes pueden tener un televisor de 55 pulgadas por un, que es ni siquiera un décimo, por un 20, por un 600 mil pesos, o menos incluso. Por lo menos el abaratamiento de los costos, economías de escala, pero también por una mejora, ¿no es cierto?, en la eficiencia en la producción. Pero, bueno, también tenemos que tomar en consideración, ¿no es cierto?, que no solamente tenemos grandes cosas, así como la producción de electricidades, de las industrias, o incluso de cosas grandes como los televisores, o en su momento lo fueron, sino también los refrigeradores, porque la electricidad ayudó a mantener nuestra comida por más tiempo a través del frío. Imagínense hace 150 años atrás, ¿cómo ustedes podían mantener algo fresco? Tenían que conseguir hielo, si es que lo conseguían. ¿Cómo mantenían la carne fresca? Bueno, había que comérsela ahí mismo, porque si no, se echaba a perder. Son antiquísimos los métodos de conservación, ¿no es cierto?, a través del curado, la salazón, en fin, precisamente para mantener los productos. Pero hace 120 años atrás, a alguien se le ocurrió, de hecho a George Westinghouse, producir estas cámaras de frío, ¿no es cierto?, pero que cualquier persona la pudiera tener en la casa, y que se alimentaban de electricidad, los refrigeradores. Piensen ustedes, hoy día, estamos en medio de la pandemia, COVID-19, nuestra gran salvación son estas vacunas, ¿no es cierto?, todos estamos esperando, ojalá que nos vacunen rápidamente. Muchas de esas vacunas se mantienen en temperaturas frígidas, ¿no es cierto?, en menos 70 grados, muchas de ellas, otras en temperaturas más bajas, o sea, más altas, pero bajas de todas maneras, 4 o 5 grados. Imagínense no tuviéramos refrigeración. Adiós vacunas. Y el encierro sería permanente. Bueno, otra cosa que debemos agradecer a la electricidad. Los medios de transporte, ¿no es cierto? Aquí puse uno que es por excelencia, así como el medio de transporte eléctrico, ¿no?, porque es un ferrocarril de elevación magnética. Funciona con electroimanes. Son dos imanes, ¿no es cierto?, que mantienen, de polaridades distintas, polaridades opuestas, que mantienen al tren flotando en estos rieles. Pero el metro, si ustedes han utilizado el metro de Santiago, el metro funciona precisamente con electricidad. Muchos ferrocarriles también funcionan con electricidad. Ustedes los han visto con esos patines que tienen arriba, ¿no es cierto?, que van tomando la carga eléctrica de los cables que van por vía aérea. Y hoy día, para combatir el cambio climático, autos eléctricos, ¿no es cierto?, si bien la quema de combustibles fósiles de los automóviles produce un mínimo de las emisiones de carbono, no es la mayor cantidad de emisiones de carbono, de todas maneras, esto puede ser un respiro. Elon Musk, dueño de Tesla, ha sacado, ha patentado una serie de baterías, ¿no es cierto?, que funcionan con la mínima cantidad de litio y dan una gran cantidad de eficiencia eléctrica. Hace 20, 30 años atrás, un auto eléctrico que superara los 20 kilómetros por hora y que anduviese más de una hora o dos horas era un milagro. Hoy día, tenemos automóviles que con solamente baterías eléctricas pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora, ¿no?, y tienen una autonomía de 300, 350 kilómetros sin necesidad de que se carguen de nuevo. Si ustedes ven las cifras, aquí tengo, estas son cifras más o menos viejas, lamentablemente, si ustedes ven las cifras de consumo eléctrico, los 10 primeros países son Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Canadá, India, Francia, Corea del Sur y Brasil, ¿ya?, son, tienen hambre de electricidad. Son, aquí, si ustedes se dan cuenta, son varios miles de millones de megawatts al año las que consumen estos países. Chile, por si acaso, está bien lejito. Chile está en el lugar 44 de consumo eléctrico a nivel mundial, ¿no? Tenemos hambre de electricidad porque cada vez somos más gente, cada vez hay más demanda por energía para mantener, no sé, diversos instrumentos, productos electrodomésticos, etcétera, funcionando. Nuestra vida depende de la electricidad y por eso hemos tratado de generarla de todas las formas posibles. Por ejemplo, utilizando la gravedad y la fuerza del agua para mover generadores, esta es la represa Hoover, ¿no?, en la frontera entre el estado de Nevada y Arizona, está aquí en América, en América del Sur, en la represa binacional Itaipú, que se encuentra en la frontera entre Brasil y Paraguay. Una cosa muy curiosa de esta represa, que es gigantesca, por lo que me he estado ahí hace varios años o así, es que la represa Itaipú tiene una serie de turbinas, ¿ya? La mitad le pertenecen a Brasil, la otra mitad le pertenecen a Paraguay, pero basta con una sola turbina de Itaipú para generar toda la energía que necesita Paraguay. Por lo tanto, las otras turbinas, Paraguay se las arrienda a Brasil, le vende esa electricidad. Esta represa es la represa de las tres gargantas, ¿no?, en China, en el río Yangtze. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque China y sus 1.300 millones de habitantes tienen un consumo eléctrico, el segundo país que más energía eléctrica consume a nivel mundial, ¿ya? El problema es que entre la polución y la construcción de esta central hidroeléctrica, los chinos terminaron extinguiendo al delfín rosado del Yangtze, que era uno de los pocos delfines de, ¿cómo se llama?, de agua dulce que existían en el mundo. Ya no hay más, ¿no? Pero por desgracia el progreso cobró en definitiva la vida de toda una especie. Buscamos dividir el átomo para generar energía eléctrica, ¿no es cierto?, con reactores nucleares. Este es uno chiquitito que se utiliza para experimentación, hay reactores mucho más grandes, ¿no? A través de la fisión, ¿no es cierto?, del átomo se genera calor, ese calor calienta agua que es conducida, se transforma en vapor y mueve turbinas, ¿no? Los reactores nucleares en ese sentido, al menos para la producción eléctrica, no son particularmente así como sofisticados, ¿no? Lo que se utiliza, el combustible puede serlo, pero no necesariamente la generación. Y tratamos de buscar otras cosas que son más amigables con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la generación eólica, en los parques eólicos hay uno muy bonito cuando uno va a la zona de Calama, ¿no es cierto?, que generan electricidad para la ciudad y para las páginas de Chukicamata. O por ejemplo, cuando uno va aterrizando en Londres, el avión se pone en ruta para el aeropuerto y uno puede ver desde lejos, eso sí, cómo están estas… hay turbinas en medio del océano que han puesto los británicos para producir electricidad. Se utilizan las mareas también, ¿no? La energía mareomotriz para producir electricidad, la energía geotérmica también para producir electricidad, y la que hoy día es quizá una de las más populares es precisamente la energía fotovoltaica a través del uso de paneles solares. Les quería mostrar esto. Esto está acá al lado, ¿ah? Por si acaso. Este es el Parque Eléctrico Santiago Solar. Que le pertenece a una compañía francesa que se llama Electricité de France. Es la electricidad de Francia, que es una compañía estatal francesa. Esto está en Tiltil, ¿no? Y es uno de los parques eléctricos más grandes que existen en nuestro país. Y si ustedes se dan cuenta, hay mucha inversión de compañías eléctricas, ¿no es cierto?, que están buscando descarbonizar la materia, la matriz productiva de electricidad en Chile. Ustedes saben que se van a cerrar centrales que utilizan petcoque o combustible como petróleo o carbón, en fin. Y precisamente lo que se busca es utilizar energías renovables. Es más, todavía, cuando estamos enfrentados a una crisis climática bastante severa, la sequía que tenemos hoy día también, solamente en Chile, es bastante grave. Y además también porque necesitamos darle un respiro al planeta. Pero, si ustedes se dan cuenta, seguimos con el mismo problema del hambre por energía. Necesitamos energía. Necesitamos mover los motores que nos mantienen vivos. Porque, vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si un día u otro se acaba la electricidad? No hay más electricidad. Esa es la premisa de una serie que se da hace un tiempo atrás, Sema Revolution. ¿Qué pasaba si de repente todos los pulsos eléctricos se acababan? No había capacidad de producir energía de alto voltaje. Los aviones caerían del cielo. La gente que tiene marcapaso se moriría. No habría ningún, no habría nada que funcione con electricidad que funcionase. Somos extremadamente dependientes de la electricidad. Y por eso, estamos tan ávidos de obtenerla. Es una energía maravillosa, fantástica. Pero al mismo tiempo también que nos hace particularmente dependientes. Somos tecnológicamente dependientes de ella. Pero bueno, estamos tratando, como siempre, de adaptarnos a las circunstancias, de generar energía eléctrica de forma mucho más eficiente. Y la necesidad es madre toda inventiva. Hoy día estamos más necesitados que nunca de esa inventiva. Y estoy seguro que nuestra civilización podrá salir adelante precisamente ante esas demandas, ante esas grandes preguntas. Bueno, con esto termino y les quiero agradecer su atención. Espero no haberme alargado mucho. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a lo largo, perdón, a través de este medio, ¿no? Que es la computación. Y que se la debemos a estos grandes de los cuales hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias. Felipe, por favor, si puede acceder el micrófono. Una falla eléctrica. Bueno, ahora sí, Cristóbal, como decía, que te agradezco enormemente tu conferencia, tu exposición sobre esta energía fundamental e imprescindible que es la electricidad. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y también uno, al ver la historia de esto, porque siempre creemos que las cosas están, pero al ver la historia y ver cómo tú partiste mostrando cosas de Benjamín Franklin del siglo XVIII, ¿no es cierto? Hasta ahora, bueno, también cómo nos agradecer a todas las personas que han contribuido para llegar a lo que estamos viviendo y disfrutando y aprovechando hoy. Así que muchas gracias, Cristóbal. Y bueno, te vamos a esperar para la última de la conferencia. Quiero aprovechar de invitarlos a todos ustedes para la próxima semana, el próximo martes, a la misma hora, a las 19.30, tendremos la conferencia Pandemia, Ciencia y Vacuna, un tema tan de actualidad, tan importante, y que queremos también ver una mirada cómo ha sido esto a través de la historia. Nos va a acompañar el doctor Pedro Uribe, quien va a dar esta exposición. Agradecerle a todos los que han participado hoy, más de 500 personas se han conectado del norte, del sur del país y también del extranjero. Así que a todos muchas gracias y los esperamos entonces el próximo martes. Buenas noches.